Música Quemando un Philip en la vereda Pensando en el layer o en esa nena Si te metes por aquí, habrá problemas No eres lo que tiene ese Mi lema, tengo un flow que quema La buena no llega, me gusta esa perra Cuando a mí me mira, la tengo en la mira Flow yo que yo es mía, no sé cuál tenía Después ni capital A veces me siento que no soy de aquí No me culpen si yo soy así A veces me siento que no soy de aquí No me culpen si yo soy así Porque me dicen que soy un poco loco No es mi culpa que rompa todo lo que toco Voy poco a poco, un poco loco Le doy con todo, todo hasta el fondo Paso loro, yo tengo una jaula Y pa' la gata la llevo en mi casa Y si preguntan, digo que no pasa nada En la madrugada, ya no estoy en casa Estoy en otra cuadra, otra vez en la plaza No me gusta nada Todo lo que hablan y no hacen nada No me gusta nada Todo lo que hablan y no hacen nada A veces me siento que no soy de aquí No me culpen si yo soy así A veces me siento que no soy de aquí No me culpen si yo soy así A veces me siento que no soy de aquí No me culpen si yo soy así A veces me siento que no soy de aquí No me culpen si yo soy así